Hola, hola amigos, aquí estamos de New Generation Era, parte 4 de momento de New Generation Era. Hemos jugado el Razor Ramon contra Shawn Michaels, hace later match, por el campeonato indiscutible Intercontinental. También hemos jugado un Bret de Hitman Hart contra Yokozuna, por el campeonato de la WWE. Hemos jugado el Undertaker contra King Kong Bandy en WrestleMania XI, y ahora también nos toca WrestleMania XI Diesel vs Shawn Michaels. Así que vamos allá para no perder más tiempo. Fecha fue el 2 de abril de 1995 en WrestleMania XI, Diesel contra Shawn Michaels de Hartley Kid en Hartford, por el campeonato de la WWE. Doble, condiciones del combate, gana por Pínfalo su misión, objetivos históricos. El primero asesta un Big Boot a HBK, el segundo provoca daños críticos a HBK, y el tercero y cuarto están ocultos. Vamos allá, el próximo será un combate a una caída. Y estará en juego el WWE Championship, dirigiéndose hacia el ring, oriundo de San Antonio, Texas, con un peso de 103 kilos. El contrincante número 1, The Hair Break Kid, Shawn Michaels. Shawn Michaels, damas y caballeros, un atleta formidable, lleva tiempo esperando esto, ha entrenado y se ha sacrificado para esto. Hoy he podido hablar con él y me ha prometido, me dijo que le contara a todo el mundo que esta noche asistiría a una demostración histórica. Bueno, JRHBK es famoso por su velocidad, su atletismo y su agilidad en todas las situaciones. Pero no olvides la superkick que ha derribado a tantas superestrellas de la WWE a lo largo del tiempo, por lo que a mi respecto es el favorito para llevarse a casa el WWE Championship. Y su rival, su oponente, desde Detroit, Michigan, con un peso de 144 kilos, el WWE Champion, Big Daddy Cool Diesel. Damas y caballeros, estamos en directo en WrestleMania 11 desde Hartford, Connecticut. Big Daddy Cool Diesel contra su antiguo compañero campeón de tag team, Shawn Michaels. Vamos a ver de primera mano quién era el ex-balón, no me ha dado tiempo, mira el tamaño de Diesel, chípate esa Shawn Michaels. Vamos a pasar. WWE Championship, WrestleMania 11, Shawn Michaels contra Big Daddy Cool Diesel. Ahí está, suena la campana, ahí viene Diesel, bien la desnucadora, giratoría. Vamos aquí, vamos a hablar de los objetivos históricos. Bueno, primero el lazo, no, bien. El Big Wood, HBK. Y ahora tengo que provocar daños críticos, que de momento sigue ileso. Pero, bueno, estaba hablando de los objetivos históricos, y ya ha cumplido el primero, que era el Big Wood, que era esa patada a la cabeza en el esquinero del ring. El segundo es provocar daños críticos a HBK, el headbreak kit. Pero de momento sigue ileso, el tercero y cuarto están ocultos. Atención al agarre, bien ese codazo por parte de Diesel. Atención al agarre. Shawn Michaels a las cuerdas, rebota. Y le va a echar fuera del ring. Ahí, Diesel con las burlas, viene con el agarre, bien el bulldozer. Y ya ha pasado de ileso a leve. Falta moderado, y luego ya llegaremos a crítico. Bien ahí. Big Daddy Cool Diesel, y ya tiene el movimiento personal. A ver si lo podemos aplicar. Para... Para, para hacerle más daño. Bien. Atención, vamos con el remate. Atención ahí. Arriba. Y super bombazo. Vamos ahí. Bien por parte de Diesel. Pero Shawn Michaels sigue leve. Repito, falta moderado para poder llegar... Falta pasar por moderado y luego ya se llega a crítico. Creo que vamos a un buen paso con 5 minutos de combate, más o menos. Bien, desnucadora giratoria. Atención al agarre. No, son Michaels. Atención ahí, Michaels. Contra atacando. No, ahí vuelve Diesel. Bien, la quebradora de cintura. Atención. Le manda a la esquina. Bien. Ahí está. Ya ha pasado a moderado. Vamos a volar con Diesel. No, el comeback. No. No, quebradora de cintura para Big Daddy Cool. Atención a Michaels. Codazo. Vamos a ocultar esto. Atención ahí, HBK. Son Michaels. Que ahora mismo tiene el control del combate. Ahí viene con el Ice Sweep. Le manda al esquinero. Atención a Big Daddy Cool Diesel. No, al contra el poste. Ahora son Michaels ahí con el ahogamiento. Su espinilla en la garganta. Bien la inversión. Atención al agarre. No, el empujón por parte de son Michaels. Ahora le manda a la otra esquina. Y lazo al cuello por parte de son Michaels. La ha escapado del ring por parte de Big Daddy Cool. Y ahí vuelve al ring. Atención. Bien la desnucadora giratoria. Ahora atención que vuelve a escalar la cima de la montaña. Y vuela con un super codazo. Atención a Diesel. El agarre. Arriba. No. No. Contraataca. O invierte el movimiento. Son Michaels. Ahora la inversión es por parte de Diesel. Y desnucadora giratoria. Vamos con el movimiento personal. Atención. Bien. Vamos. Finisher. Remate. Atención a Diesel. De momento a HBK moderado. Ahí está. Segundo objetivo cumplido. Con un segundo remate. Un super bombazo. Y ahora hace un pin a HBK. En menos de 10 segundos. Y gana. Atención. Uno. Dos. Tres. 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 Cuando todavía faltaba un segundo solamente. Dios mío. Solo faltaba un segundo. El ganador. Y continúa un campeón de la WWE. Big Daddy Cool Diesel. Un enfrentamiento de los más disputados. No obstante. Diesel conserva el WWE Championship. Aquí en WrestleMania 11. Shawn Michaels debe estar hecho polvo. Ansiaba tanto este combate. Y si te digo la verdad. Creo que se lo han robado. JR. Big Daddy Cool. Está lanzando un mensaje. Ahora la WWE. WrestleMania. Utilizan combustible diesel. Bueno. Este combate de 1995. WrestleMania 11. Todos los objetivos históricos cumplidos. Y solo hay una cosa desbloqueable. Y es la arena de WrestleMania 11. Gracias por ver el vídeo amigos. Si os ha gustado. Y si queréis. Like. Favoritos. Si queréis comentar. Alguna pregunta o algo. Y si queréis. Compartirlo. Que ayuda a que el canal siga creciendo. Y se haga más grande. Adiós. Y hasta el próximo vídeo.